Este es el informe diario directamente desde la redacción de JOSNEWS. Dando inicio a las actividades, la Cámara de Turismo de Misiones invita a participar de la reunión de comisión directiva que se realizará el día viernes 7 de marzo a las 9 horas en el Club Social de la Municipalidad de Tuzangó, Corrientes. En dicha oportunidad, la entidad contará con la presencia de la contadora Paula Freitas, quien disertará sobre promociones financieras para el sector turístico, créditos a tasas subsidiadas, características, tasas y condiciones de accesibilidad. El sindicato de trabajadores de juegos de azar de la Argentina, Aleara, anunció que reclamará entre un 30 y un 35% de aumento para los empleados de todas las salas del país, a efectos de recuperar el poder adquisitivo de los salarios en razón de la inflación sufrida durante 2007 y los primeros meses de 2008. Vamos a pedir una cifra acorde con la pérdida que todos los trabajadores de la actividad sufrieron en sus bolsillos, afirmó el gremio en un comunicado explicando además que esa solicitud regirá, tanto para la rama bimbos como para los casinos de todo el país. El Consejo Directivo de Aleara agregó que la actividad ha tenido en los últimos tiempos una importante mejora en la rentabilidad, por lo que invitamos al sector patronal a resentarse a la mesa de las negociaciones con buena predisposición. El Fondo Brasileño PCP adquirió una participación minoritaria de uno de los mayores productores de soja de Argentina, el grupo Los Grobo. Informó el martes la empresa local en una operación que según la prensa implicó un desembolso de 100 millones de dólares. La empresa pertenece a la familia Grobo Copatel, inmigrantes y contratistas rurales de las Pampas Argentinas, que a lo largo de 100 años han evolucionado como productores rurales, como acopiadores, como agroindustriales y finalmente consolidan un grupo de agronegocios. El grupo, luego de décadas de crecimiento y desarrollo, se plantea si es o no oportuno la consolidación corporativa como alternativa para sobrevivir y competir en el complejo ambiente local y en un mundo de agronegocios cada vez más globalizado. Los incendios forestales que se desataron en la provincia de Chubut están fuera de control. Ya afectan más de 500 hectáreas, mientras que los vientos y hasta 40 kilómetros por hora favorecían la propagación del fuego. Los focos se encuentran en el Parque Nacional Los Alerces y en la zona del Corcovado, y afectan seriamente bosques nativos de la región. Las perspectivas son negras, dijo el intendente del Parque Nacional Los Alerces, Ricardo Pereira, y puntualizó que se tiene un pronóstico similar al de ayer, con altas temperaturas y fuertes vientos, por lo que va a ser difícil combatir el fuego. ¡Gracias!